¿Te gustaría ganar 500 puntos de Microsoft Reward de manera extra a lo que actualmente se gana? Bueno, pues déjame decirte que Microsoft Reward está implementando en algunas zonas y en algunos usuarios un nuevo bono de consola que le están llamando y a algunos usuarios les está otorgando 500 puntos por hacer esta pequeña tarea que realmente no genera mayor esfuerzo. 500 puntos de Microsoft Reward y a otras personas les está otorgando 250 puntos de Microsoft Reward. Esto vendría a compensar un poco esta tarea de juegos que nos quitaron esta tarea semanal que nos estaban dando 250 puntos por hacer ciertas situaciones muy específicas en algunos juegos del catálogo de Game Pass. Esta tarea que desaparece y que nos daba 250 puntos a la semana. Bueno, pues con este bono creo que se pudiera compensar si es que llega para todos y se dan 250 puntos, pero si se llega a implementar con 500 puntos a la semana, bueno, saldríamos ganando porque esto que estoy diciendo es extra a lo que a las posibilidades o a todas las opciones que tenemos de ganar puntos actualmente. Esto sería extra. Ahorita aquí voy a ampliar toda la información y decirles en qué región está funcionando ahorita y les muestro en qué consiste. Hola, hola hermanos de Paganos F4. Estamos en la sección de cómo chingados y en esta ocasión les traigo información de lo que está surgiendo de último momento. El día de hoy lo que es la cuenta oficial de Detroit Archivement en Twitter compartió una información y que bueno, eso está en su página oficial, en su página web. Esa noticia se los voy a dejar aquí en la descripción de este video, pero decirles prácticamente que hay una nueva opción o está saliendo una nueva opción para algunos usuarios donde pueden ganar 500 puntos de Microsoft Reward. Y bueno, parece ser que no a todos los usuarios le está llegando a algunos y a otros les aparece esta opción, pero solamente les da 250 puntos en lugar de 500 puntos. Aún así, aunque fueran 250 puntos, si se generalizara para todos, estaría muy bien, como lo dije al inicio, porque compensaría esa tarea de hacer ciertas cosas en los juegos. Esa tarea que nos daba 250 puntos y que la han eliminado. Bueno, compensaría y sobre todo porque esta tarea se ve que es muy fácil de realizar, porque prácticamente de manera natural y sin hacer nada extra a lo que hacemos ya, pues nos estuviera, nos estaríamos ganando esos puntos de Microsoft Reward. Esa es una buena noticia que creo que se está testeando en algunos usuarios y en algunas regiones. Específicamente esta situación se está mostrando para algunos usuarios en Estados Unidos, no para todos, es solamente para algunos usuarios y para algunos usuarios se les está poniendo de 500 puntos y otras de 250 puntos de Microsoft Rewards. Yo les estaré dejando de fondo la imagen que ha estado compartiendo esta página web, Trey Archive, bueno, una página dedicada y enfocada mucho a los logros en los juegos de Xbox. Y bueno, esta imagen como se ve, está pues lo que son las tareas. Esto es en la aplicación de Xbox, pero la tarea está enfocada a lo que es la consola, porque es un bono semanal de consola, como le llaman. Esta nueva tarea o esta nueva forma de ganar puntos es a la semana y en la imagen se ve que son 500 puntos, aunque algunos usuarios, como les digo, han dicho que son 250 puntos. Esto les está apareciendo a algunos abajo de las tareas que salen de manera diaria en la aplicación de Xbox. Esa de jugar en un juego de PC, jugar un juego con amigos, lo de iniciar la aplicación de Xbox todos los días y lo de jugar a ese juego de Jaguar, algo así se llama el jueguito. Pues bueno, abajo de esas tareas, de esas cuatro tareas en específico, está apareciendo esto que ustedes están viendo aquí. Está bastante interesante porque, pues bueno, parece ser esta página, True Archivement, pues es una página de Inglaterra, parece ser, y dice que a ellos allá todavía no les llega nada de esta información en cuanto a que algún usuario lo esté ya aplicando. Gente de España tampoco lo ha reportado y, bueno, aquí en México al menos a mí no me aparece y no me han informado tampoco nadie porque normalmente cuando hay una situación así me mandan muchos mensajes. Ahorita de momento en México no está tampoco esta parte. Entonces parece ser que esto lo están testeando en Estados Unidos y no para todos, sino para algunos usuarios en específico. Hay que esperar, hay que ver cómo evoluciona esto. Vamos a ver cómo sigue manejándose, porque, pues por ejemplo, el rompecabezas no les aparece a todos. Estas tareas, la de jugar en un juego de PC, la de jugar un juego con amigos, la de iniciar la aplicación de Xbox del teléfono móvil y lo de jugar a ese juego móvil de G-Wale, creo que se llama, no les aparece a todos tampoco. Entonces vamos a ver si a los que nos aparece estas cuatro tareas nos aparece esta nueva tarea que, bueno, se llama bono semanal de consola. Si ustedes se fijan ahí, hay cuatro días y, pues me imagino que se van coloreando esas barritas que están ahí al momento de hacer esa tarea un día, pues se van con, se van rellenando hasta completar los cuatro días, porque dice juega cuatro días esta semana y cobra tu bono. Abajo, arriba, abajo de donde dice día uno, día dos, día tres y día cuatro, abajo de eso y arriba de donde dice más 500, bueno, pues es porque ganas esos 500 si logras hacer esa tarea en esos cuatro días, ¿no? A un ladito, entre medio de esos dos, de los días y de los 500 puntos, dice se reinicia cada lunes, o sea que estos puntos de Microsoft Reward los estarían dando a la semana y se reiniciaría todos los lunes. Entonces, de lunes a domingo tendríamos, o de martes a lunes, o de martes a domingo, dependiendo porque los Microsoft Reward normalmente todo inicia en martes, entonces a lo mejor tienen hasta el lunes y el lunes se reinicia, el martes cuenta otra vez, vamos a esperar a cómo evoluciona y a ver si llega a otras regiones, pero tendríamos toda una semana jugar cuatro juegos o cuatro días diferentes en consola y con eso se estarían cumpliendo cada día, cuatro días diferentes y con eso nos estaríamos ganando los 500 puntos o los 250 puntos que dicen. En la imagen se ve claro, dice 500 puntos, pero algunos han estado reportando que a ellos no les aparece 250 y que a algunos les aparecen, digo que no les aparecen 500, que les aparecen 250 puntos de Microsoft Reward. Esto lo dice en la página oficial de True Archivement y también en Reddit están compartiendo esta información. De hecho, esta imagen parece que fue sacada de Reddit en los foros donde se habla de los Microsoft Rewards. Yo traigo esta información porque se me hizo una muy buena noticia que si de ser así y se implementa para todas las regiones, bueno, caería de maravilla. Si son 500 puntos, estaríamos ganando 2000 puntos extra al mes y si son 250 puntos, bueno, quedaría igual que como cuando teníamos las tareas de los juegos, de esas tareas de 250 puntos, estaríamos ganando 1000 puntos más al mes porque sumado que ya se compensaba esa tarea de 250 del juego, quitándola se compensaba un poco con esa tarea de 1000 puntos que tenemos actualmente que es por sacar los logros y por iniciar un juego de Game Pass todos los días, o sea, teniendo las tareas diarias. Con eso sería prácticamente un extra, porque esos 1000 puntos compensa lo que nos habían quitado las opciones. Esta nueva opción pues sería bastante bueno porque pues prácticamente como lo dije al inicio, también de manera natural estás jugando a la consola en cuatro días, aunque entres a la consola, juegues a algo en cuatro días, pues ya estarías ganando estos puntos, estos puntos extras. Eso sí, no sabemos si tienen que ser juegos de Game Pass porque no especifica si tienen que ser juegos de Game Pass o no tienen que ser, que tenga que ser cualquier clase de juego, juego free to play, juego propio que sea de pago, pero que uno lo compró y que no está dentro de Game Pass o exclusivamente juegos de Game Pass. Eso lo tendríamos que esperar. Primero ver cómo se mueve esto. Vamos a ver si llega a otras regiones. Este testeo, esta prueba que están haciendo, por lo pronto es Estados Unidos y algunos usuarios. Dicho esto, pues nos vamos a ir. Dejen aquí abajo en la caja de comentarios qué piensan, qué les parece esta nueva opción que pudiera llegarnos a todos. De momento en México, por lo pronto, pues hay que esperar y en cuanto tengamos, en cuanto tengamos nueva información, bueno, la vamos a estar trayendo aquí a través de un video. Y antes de irnos, invitarlos nuevamente que se suscriban al canal, que activen la campanita. De esa manera les va a llegar notificación a ustedes cuando subamos nuevo contenido y que no se pierdan de la información que aquí damos, principalmente de los Microsoft Red Word y de noticias del mundo de los videojuegos. Dicho esto, espero que el video les guste, les sirva, les ayude. Y si son usuarios que están en Estados Unidos y tienen esta opción, bueno, cuéntenos, cuéntenos su experiencia. La gente de España, cuéntenme si les está llegando esta opción a ustedes. Los de México también, cuenten si tienen esta opción, si no la tienen. De esa manera podemos ir aumentando esta información que nos acaba de llegar o más bien que acabo de revisar y que, bueno, pues se las estoy compartiendo. Dicho esto, nos vamos a ir esperando que el video les guste, les sirva, les ayude. Por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.